En ella la ciudad tan pronto es paisaje como habitación. Por eso el último territorio del Flaner es el gran almacén. Con el Flaner la intelectualidad se dirige al mercado, y no para estudiarlo, sino para encontrar comprador. El Flaner se hace detective que persigue las huellas dejadas en el interior. También es este el fin del coleccionista. Benjamin abandona la gran historia para encontrar las huellas que el tiempo ha dejado en el interior, para descubrir, al igual que el Flaner, que la individualidad mejor definida no escapa del tipo, de la categoría. Lo nuevo no es más que la fantasmagoría del siempre lo mismo. Por eso, como ya lo vio Baudelaire, lo único nuevo es la muerte. Lo nuevo es una cualidad independiente del valor de uso de la mercancía. Por eso la moda es Doña Muerte. Esta es la reflexión que Benjamin concluye en su gran proyecto de los pasajes, en donde intenta mostrar cómo la historia no es sino otra fantasmagoría que responde a la propensión del hombre a dejar huella de su existencia individual privada en las habitaciones que habita. Encuentra su seguridad en la producción de mercancías duraderas. Sin embargo, en este proceso la humanidad hace el papel de condenado. La fantasmagoría iluminada en la que hemos convertido la historia de la humanidad es un continuo empobrecimiento, es barbarie, es estupidez. Benjamin es sobre todo el pensador de lo que nos hace idiotas, advirtiéndolo de lejos como el Ángelus Nobus, el cuadro que Klee le regalara y que fue una de sus únicas propiedades. Hay un cuadro de Klee que se llama Ángelus Nobus. En él se representa un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponerlo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Nos hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad. Y quizá Benjamin aceptó esa pobreza e hizo, como nos recomendó, algo decoroso. Borró sus huellas, aunque no por completo. Y es su clarividencia, la fuerza de su pensamiento, su lucidez la que alumbra hoy su imagen de bárbaro. El bárbaro que tiene que comenzar desde el principio a empezar de nuevo, a apañárselas con poco. ¿Qué rendimiento? ¿Con qué poco Benjamin nos legó tanto? No, no borremos sus huellas. Rastreémoslas como un fleneur. Conservemoslas como un coleccionista. Investiguémoslas como un detective, porque entre sus líneas hay un pensamiento salvador que puede devolvernos la humanidad que aún tenemos empeñada. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás un poco de acuerdo? Bueno, ya lo habías dicho un poco, ¿no? Ese papel de Benjamin como avisador del fuego, como un pensador clarividente, a pesar de su obra fragmentaria y la dificultad de su trabajo, sin embargo, parece que nos ha advertido de muchas cosas que, sin embargo, no le hemos hecho mucho caso. Sí que ha alertado sobre ciertos peligros que él considera inminentes y que, con el paso del tiempo, sí que se pueden ir viendo que se han producido de esa manera. Por ejemplo, dos datos importantes que yo creo que Benjamin, por un lado, desenmascara cómo en los sueños de la ciencia, en esas grandes ideales de felicidad o posibilidades de felicidad que busca la ciencia, se esconde muchas veces una verdadera pesadilla para el ser humano. Cómo puede haber un proceso de deshumanización al hilo de ese progreso y ese avance científico. Por otro lado, Benjamin denuncia la complicidad que existe entre la civilización y la barbarie. Cómo lo que consideramos nosotros progreso, como hemos visto en el vídeo con lo del Ángel Osnobus, con esa descripción que hace de ese cuadro, cómo ese progreso va dejando a sus espaldas todo un rastro de cadáveres y de ruinas, que es lo que trata un poco Benjamin de recuperar, la voz de esos que se han quedado en el camino y de darles un nuevo sentido, que es la forma de actuar, que también tiene mucho... Yo creo que sí que la figura de Benjamin, como lo vio Hannah Arendt, como el fin de una época. Realmente lo considero como el último europeo, como el último modelo de pensador, escritor, hombre de letras, que existía a principios del siglo XX en Europa y ya un mundo que cambió para siempre, porque, como muchos consideran, después ya del holocausto, nada puede volver a ser lo mismo. Es la idea de adorno de cómo hacer poesía después de Auschwitz. Pero también sus visiones son sobre el arte o sobre el cine, la capacidad que tiene de ver qué va a suponer para la historia determinados fenómenos que aparecen o que se desarrollan en su momento, como el cine o la fotografía... Por eso yo creo que su visión de la técnica no tiene por qué ser directamente, o sea, es crítica, pero no opuesta radicalmente. De hecho, es de uno de los primeros pensadores que se molesta en reflexionar sobre avances técnicos y su repercusión en el arte, en la política, en la sociedad. Es de los primeros que reflexionaba sobre la fotografía, sobre el cine, y, por ejemplo, en su análisis que hace del cine, en la obra de arte, en la era de la reproductibilidad técnica, ahí sí que hay cosas positivas que él ve, posibilidades de cara al futuro, en estas nuevas formas de expresión artística. Porque su tesis, como tú lo describías muy bien en el artículo que publicamos en Aparte Rey, usabas la imagen del trilero, porque ¿cuáles son sus tesis? Por un lado nos avisa de los peligros, pero también nos ofrece las bondades. Eso es difícil a veces de detectar y hace su obra difícil de leer también. No sabe realmente qué... Es muy complicado, ¿no?, meterse muchas veces en los textos de Benjamin. Sí que lo del trilero, quitándole, yo creo que habrá que quitarle las connotaciones negativas, porque en principio un trilero es alguien que nos engaña para quedarse con nuestro dinero. En ningún caso yo me refería a eso. Yo no creo que Benjamin trate de engañarnos, sino que lo que ocurre es que si nos aproximamos a sus textos con esa forma que solemos tener de buscar la tesis del autor, qué es lo que el autor defiende, pues en cierto modo nos podemos sentir engañados, porque no está en ningún lado, o en unos momentos parece que está por un lado y en otros parece que está por otro. Lo que trata de hacer Benjamin es destapar la complejidad de las cosas, pero no exactamente decirnos lo que debemos pensar ni solucionarnos esos problemas. De ahí también su carácter fragmentario. El mundo es así, el mundo es fragmentario. Entonces es su manera de remarcar eso. Y también calificas un poco su obra como una especie de collage, muy al hilo también con esa técnica que aparece también al hilo de su vida. Y un collage donde va mezclando intenciones, ensayos, afirmaciones, ideas. ¿Te atreverías a hacer un plan de lectura de la obra de Benjamin? Que por cierto en España ha sido, como otros pensadores, mal traducido o mal publicado. Es decir, que nos ha costado seguirle. La recepción de la obra de Benjamin en el ámbito de la lengua española ha sido muy fragmentaria también y muy caótica y muy desordenada por la forma como han sido editados y publicados sus libros, muchas veces con poco rigor. Ahora precisamente se están empezando a publicar las obras completas por primera vez en español y quizás un buen momento para leerlo en toda su evolución y con rigor. Y con buenas traducciones. En cualquier caso, sí que claramente la obra de Benjamin es interdisciplinar. En sus obras encontramos reflexiones sobre la historia, sobre la sociedad, sobre política, sobre arte, sobre literatura. Hay enfoques más sociológicos. Hay incluso, utiliza términos teológicos, incluso de mística, de la cábala, de la mística judía. Hay aproximaciones a la filosofía del lenguaje, etc. O sea, se ocupa de muchos asuntos. Y la idea de la imagen esa del collage, sí que creo que su forma, desde el punto de vista metodológico, su forma de hacer filosofía, no en todas sus obras, pero sí en muchas de ellas, se aproxima bastante a ese collage, incluso al proceso también de montaje cinematográfico. De intentar ensamblar elementos, materiales, aparentemente dispersos y dispares, muy diferentes, desde objetos...